¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a Ranch Emulator, uno de sus juegos favoritos mi gente Y bueno, ahí tenemos cositas por hacer, la verdad un poco random, no quería grabar hoy Farming ni América porque pues se los he traído seguido Así que dije, bueno, vamos a traerles un vejito del Ranch que hace tiempo no lo traigo, ustedes ya lo están extrañando Así que vamos a hacer un par de cosas, primero mi gente vamos a ir a probar algo que salió en la actualización que hice por acá, es que cazador Entonces vamos a ir a la tienda, primero que todo a la gasolinera, vamos a tanquear la camioneta, así que vamos a ir a la gasolinera Después vamos a la tienda de herramientas y vamos a ver si encontramos, uy, 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 a ver si encontramos mi gente Algo respecto al nuevo rifle o algo para ir a esa zona de cazador porque creo que ahora podemos cazar más animalitos No solamente los osos, sino más animales, entonces vamos a ver mi gente que encontramos, así que no olviden Suscribirse a este canal, activar esa campanita de notificaciones, ir dejando un grande like y un buen comentario mi gente Porque comenzamos con Ranch Simulator, mi gente, por acá tenemos los carritos que la vez pasada estábamos cortando madera No sé si se acuerdan, hace artículo que no nos traía, a ver, nos bajamos aquí, vamos a agarrar por aquí el combustible Y vamos a darle a empezar a repostar, ahí estaba llenando la gasolina, a ver en cuanto nos sale, ojalá no salga muy costoso Listo, 24 nomás, quitamos aquí, colgamos, gracias don Getulio, no hay nada más por acá Nos vamos, prende la camioneta, eso, 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 vamos a darle reversita Y ahora vamos a ir a la tienda a ver si encontramos algo Vamos a ir a la tienda de herramientas primero, vamos a explorar el mapa, mejor dicho Entonces vamos aquí, tienda de herramientas Vamos a la tienda de herramientas por la carretera de allí Venga, ya hace mucho no conjugaba a Ranch, ya había partido como el hilo de esto, no me acordaba bien El último fue... no, no me acuerdo cuándo fue el último Vamos por aquí con los venados que son de titanio, papi, esos venados no los tumba nadie Uy, 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 derrapamos, derrapamos, derrapamos Quieto, quieto, quieto Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Vamos a aprovechar y entramos por aquí A ver Abrimos puertica Por aquí no veo nada nuevo Uy, sí, ¿saben qué hay nuevo? Ya no están todas las herramientas que estaban acá en el centro antes Acá antes habían como cortadores de pasto y eso y ya no están Vamos a entrar por aquí Creo que directamente las quitaron, ¿saben? Sí, miren, las deshabilítalos Estos son juguetes, vean, acá está cortadora de césped, no disponible Oh, juegos artificiales Bueno, todo esto está desactivado por lo que veo, ve el computador incluso también Y por aquí no hay nada más, vean, hay cosas de navidad, todo esto No, no veo nada nuevo, lo único son estos que dicen crotales Que no tengo ni idea qué son Eh, nope, no hay nada nuevo Así que aquí no hay... Ay, vamos a llevarnos un colchón y flore Añadir el carro Vamos al carrito Vamos a darle confirmar Compramos un colchón Perfecto Sí, miren, quitaron las cosas que tenemos por acá Por acá en la mitad las quitaron, ya no están Ahora vamos por aquí, por este lado Vamos a subir el colchón a la camioneta Esto es por si nos toca dormir en algún lugar Pues lo podemos armar acá, vean, literal Ahí queda armado y nos podemos acostar a dormir O levantarnos, obviamente Vamos a agarrar otra vez Lo ponemos aquí en la camioneta Cerramos Y esto ayuda bastante porque si nos vamos a cazar Nos va a ayudar muchísimo porque Pues podemos dormir en la mitad del bosque Si es que no nos come algún animal, ¿no? Obviamente Ok, ahora sí, vamos a la tienda Y de la tienda ya subimos a la zona de cacería Por aquí por este lado Acá para el interior Igual no es muy chévere que lleguemos Opa, 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 opa El restaurante sigue igual El taller sigue igual No han cambiado nada más Lo único es eso que les digo Que dice zona de cacería O cazador No dice zona de cacería Simplemente dice cazador Y ya vamos llegando a Pejamo Quiero que en los comentarios, mi gente Me dejen ideas de nuevos juegos Para traer al canal Si quieren que les traiga un jueguita nuevo Véanlo dejan en saber en los comentarios, gente Ya lo estaremos trayendo Uy, por aquí hay carnecita, vean eso A ver, vamos a bajarnos Vamos a entrar a la tienda Buenas, doña Getulia, ¿cómo me le va? Ah, puedo darle Terminar conversación Ok A ver A ver, algo nuevo por aquí Nada, los pollos La máquina de ordeño Eh, no No hay nada nuevo O sea que no han implementado Nada del rifle Vamos a comprar munición Añadir acá el carro Confirmar Listo Ahí quedó la munición comprada Ahora, ¿dónde está? Recoger 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 por aquí Ahí está Esa por acá Y creo que ya no hay más A ver, vamos Miren, si bien acá sale el rifle Pero todavía no nos deja seleccionarlo Vamos a recargarlo Oiga, ¿esta cosa se quedó sin sonido o qué? A ver, vamos aquí a volumen Opciones Audio Ahí está bien, ahí está bien el volumen Vamos a subirlo otro poquito entonces Acaso Ahí Perfecto Ahí está, ni tío Volvemos aquí Esto es lo de construir A ver, ¿hay algo nuevo en construcciones? No, no hay nada nuevo en construcciones Por aquí en los pozos Los hilos No, no hay nada Por ahora no hay nada nuevo Entonces vamos a continuar con esto Prendemos camioneta Y ahora sí A la zona de cacería Ir aquí como cazador Salimos por este ladito Dice que es montaña arriba ¿Saben qué es lo raro? Que dice que es como encima de esa montaña Ah, ok Acá hay carretera Acá hay carretera Subiendo por trochas Ya vamos llegando Ven, vamos Mi gente, no olviden suscribirse al canal Recuerden que en la descripción Está en mis redes sociales Está mi Instagram Está mi canal de Twitch Que hago directico por allá Para que vayan a seguirme Uy, uy, uy Le cuesta, le cuesta subir la camionetica Le cuesta subir No veo nada por ahí arriba Si sube mal Está lo más que inventa Ok Ok, hay una cabaña de cacería En toda la montaña Apagamos camioneta Nos bajamos He para hablar Conejos veloces Disparando a depredadores Adiós Necesito carne de caza Lleva carne de caza Oh, que le tenemos que traer carne de cacería Démosle hablar Hay demasiados animales salvajes agresivos En nuestra zona Podrías disparar menos a 5 De estos depredadores Si lo haces Te recompensaré con una de mis armas Aceptar Ok Encuentra y mata depredadores Habla con el ranchero Adiós O sea que vamos a Alistar esto Venga, pero no hay Ok, tengo que hacer las misiones Para obtener el rifle Por lo que veo Entonces dice Carne de caza Tenemos que traer 8 Y tenemos que cazar depredadores A ver, si activa algo aquí De misión o algo No, nada Habla con el ranchero Imagina que esto es para matarlos Pues tocarán la noche Lógicamente La carne de cacería Parte de venado Si sale Esa es fácil de traer Necesitamos que se haga de noche Ya son las 12 del día Vamos a apagar la camioneta Bajamos impulsados Ah, solo impulso Solo impulso Velo, velo, velo Solo impulso Ahí vamos bajando Ahí vamos bajando Frenelo, frenelo Frenelo, frenelo Ahora necesito encontrar un venado Pónganle cuidado Que ahora si no me va a aparecer Ni uno solo Estoy tan salado Que no aparece ni uno Bueno, depredadores Pues toca ir a buscar La zona de osos Vamos a colocarnos Bosque arriba Subimos para acá Subimos para acá Vamos camionetica Vamos, vamos, vamos Suba, suba, suba A ver, pero que tienes power Si saben que nos va a tocar Caminar muchísimo A ver, a ver En busca de cacería En busca de cacería Listo, ya había algo Por allá abajo Igual, bajamos Impulsados otra vez Llevamos esto en la mano Uno nunca sabe Aquí hay carne de cacería Esto es una No sé cuánto llevé ahí Pero no sirve Aquí vamos a abrir Esto por acá Vamos a acomodarnos aquí Esto acá Me voy a traer una nevera ¿Saben? Vamos a colocar la carpita ahí A ver, a ver Vamos a cazar, vamos a cazar Si yo fuera un venado ¿Dónde estaría? Necesitamos venados Y necesitamos osos O depredadores Lobitos También creo que hay Pero es que por lo general Estos animales Aparecen más por la noche De que cerca de la granja Hay un montón Y aquí para arriba también Vamos por esta carretera Porque ahora sí No quiere haber ninguno ¿Esta carretera ¿Dónde me lleva? Y acá fue donde bajé ¿No? Uy Y acá fue donde salí Ah no, este es otro lado Esto rodea la tienda de herramientas A ver Vamos a subir para acá Oigan, miren todo lo que Llevamos en el rancho Tal vez estoy descubriendo Nuevos lugares Opa Vean pues lo que Venimos a encontrar Mi gente A ver Vamos a bajarnos A explorar por aquí Esto es un bolino Antiguo Súper antiguo Está que están intentando Colocar cosas nuevas Para el ranch Vean Estamos aquí Dándonos spoilers De próximas actualizaciones Esto me gusta Esto me gusta Por acá hay un gallinero Creo Si esto tiene que ser un gallinero No le Si vean Ah fue madre Y hay gallinas también Como si hubiera Otra granja Literal Tiene su silo Pero nosotros Estamos en busca de animales En busca de animales En busca de animales ¿Dónde estamos? Vamos por aquí Por arriba Tienen buenas trochas Estos Estos Vainas Vamos a bajar Ahora para acá Miren Si ven que ahí Si no aparece Ni un solo venado Ahorita No están atravesando Todos Ahorita no aparece Ni uno solo Vean Por acá hay otra tocha Vamos a entrar por esta Por acá hay otra finquita Acá si tienen tractores Y todo Ven Ok Listo Ya teníamos un animal Nos quedamos sin balas Venga 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 No hay otro Y hay dos asos Listo Uno Viene Uh Listo 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 Quedaron dos Ok 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 Quedaron dos Quedaron dos Recargamos esto nuevamente Necesitamos ocho piezas de carne Creo que con este Ya las completamos Esperemos que esto lo reconozca Como animales de casa No como otra cosa Ah Y si miren De probar Me he matado dos Ahí ya nos cuenta una parte De la misión Bien Listo Carne de cacería Vamos soltando por aquí Ahí Ahí Y acá Necesitamos Tres osos más Por aquí arriba Hay naverosos La carne Creo que ya la completamos Salen cuatro Y aquí salen Tras cuatro Y ya tenemos las ocho Si miren Ya tenemos las ocho Pedazos de carne Estos están grandísimos A ver ahí Creo que esta es de las cosas Más divertidas que tenía En el ranch La cacería Los caballos y la cacería Es lo más chévere que tenía Ya procesaba de la carne Y eso sí Ya es otra cosa Ahí Y este Que nos va a caer Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Ahí quedó Ahora necesitamos otros osos Tienen que ser osos O lobos Porque dicen depredadores Así que los venanos No sirven Venir 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 Como recargue No te vas a ir Uy osito No te vas a ir Osito bonito Osito bonito Uy Que susto loco Tres listos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan solo dos Ya vi el otro Venosito bonito Esperen que esta cosa Recargue Ahí Listo Perfecto Venga pa'ca Ahí quedó Falta uno solo Uno solo Uno solo El dilema va a ser Encontrarlo ahora Nos falta Un solo oso Mi gente Uno solo Oigan Oigan que bonito Se ve Oigan Vean Vean Por allá Hay un caminito Y todo Osito Osito bonito Vean Otra finca por allá Con un molino Vamos recargando A ver 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 Recargamos Paciencia 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 Listo Necesito otro Necesito otro oso No hace falta uno solo Uno solo Uno solo Vamos por aquí Por este lado Uno solo Y completamos La misión Del cazador Mi gente Listo Ya lo vi Ya lo vi Venga Eche pa'ca Aunque según Lo que estoy viendo La carne de caza No la reconoce Son los venados Venga pa'ca 5 de 5 Listo Tiene que ver Que la carne de cazería Son los venados Ya vamos a dar de cuenta Que chingados Hace ese ruido Antes los animales No hacen bulla Son lobos Loco Uh Uy Vienen los lobos Mi gente Que locura Que susto También que susto Que me pegué A ver La carne de cazería La reconoce Como esta Que hago Que hago Tengo mucha carne Por llevar ¿Qué es eso que me peguen Estos lobos Mi gente Bueno Y la camioneta ¿Dónde quedó? Ahí quedaron los lobos Veanlos Venga Miedo Se ven feos Ahora mi camioneta De este predio abajo Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Todo esto ¿Dónde está la camioneta? Aquí está Aquí está Aquí está Listo Que no cunda El pánico Ahora le diré más Donde coloco esto Vamos otra vez Vamos a llevar Pues esto A la zona De cazería De cazería Vamos a bajar Por aquí Guavecito Para abajo Para abajo Tienda de materiales Listo Vamos por aquí Oye ya Pensé que no Lo íbamos a lograr Vamos a ver Vamos a regresarnos Lleva carne de caza A la calabaña De cazador ¡Ay! Señor Vamos a hacer allá Vamos para acá arriba Estamos bien Vamos bien Ya se nos va a oscurecer Papi Nos echamos todo el día Cazando mi gente Y de noche Esto es más peligroso Esto no es divertido Esto no me gusta Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Ahí vamos Ahí vamos Vamos camineteca Papi Eso es pura high luz Vean eso Subimos por la trocha Vamos Suba 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 Se está quedando Se está quedando Se está quedando Se está quedando papi Yo no creo que es poquito Pero siempre es alto camino Ahora estamos subiendo Vamos subiendo A 30 kilómetros por hora Bueno Se va subiendo muy bien paso Creo que si va a revolucionar a full A ver Vamos a bajar esta carne A ver qué pasa ¿Dónde toca ponerle la carne? ¿Será que toca traerle una nevera o algo? ¡Ay! ¡Jue la peluna! ¡Uy! ¡Qué susto que me pegué! ¡Loco! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Manito! ¡Qué susto que me pegué gente! ¡Qué susto el que me pegó ese lobo! ¡Uy! ¡No loco! Eso es otro level He matado a los depredadores ¿Puedo quedarme en el fusil de caza? ¡Epa! He traído la carne Casa de carne 3 de 8 Vamos a ponerle aquí todo esto Ahí está Acepta Perfecto Creo que tenemos fusil de cacería Mi gente Tenemos fusil de cacería Vamos a dejarle la carne por aquí Y creo que todavía nos queda una misión pendiente Que esa la dejamos para el próximo episodio A ver, vamos a darle acá Démosle hablar He traído la carne ¡Listo! ¡Epa! Nos dieron 2.000 ¡Oh! Sí Tenemos fusil Vean esta belleza Ah, pero no tenemos munición Ah, sí Ahí sí Ahí tenemos Ahí tenemos munición 162 Veis 159 Tenemos Ah, listo Son las mismas municiones ¡Woohoo! Papi, esto es una belleza de rifle Ahora sí vamos a cacer Espero de lo lindo Pensé que iba a tener Mira Ok, nos queda una sola misión Que es la de Eh, de bueno por acá Se llama Conejos veloces Pero En la próxima ocasión Lo vamos a hacer Por ahora mi gente Hemos llegado al final De este video De este episodio Espero les haya gustado Si hayan divertido Si hayan entretenido No olviden suscribirse En el canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video O directo Por allá en Twitch Que todas las noches Estoy haciendo directo Por ahí desde las 6 de la tarde Así que vayan a seguirme En mi Twitch Mi gente Nos vemos en la próxima Chao, chao people Bye, bye Me despido Desde el Rang Simulator Con nuestro nuevo fusil Hasta la próxima Chao, chao people